Un grupo especial de policía judicial de la Dirección Fiscal y Aduanera fortalecerá los operativos que se vienen adelantando en el Valle para ponerle freno al contrabando de cigarrillos y licor. El anuncio lo hizo el director nacional de la Polfa tras una reunión con la gobernadora Dilian Francisca Toro. Está claro que las estructuras, los grupos delincuenciales se están lucrando y están afectando la economía en los sectores populares. Vamos a enfocarnos en estas estructuras para llegar a las cabezas. Esto para nosotros es un apoyo supremamente importante en toda esta estrategia que queremos desplegar en este segundo semestre de la vigencia 2024. Seguimos insistiendo a la comunidad que por favor atiendan sobre las marcas de cigarrillos que están legalmente, digamos, registradas para comercializarse en el departamento. Insistir que el único aguardiente que está legalmente autorizado para distribuirse y comercializarse es el aguardiente blanco del Valle. Las personas que se dediquen al contrabando pueden purgar una pena que va desde 4 hasta 19 años, dependiendo de la cantidad de productos que sean ingresados al país y comercializados de forma ilegal. Gracias. Gracias.